Hola amigos, les habla una vez más Alejandro Arro. Bueno, para avisarles que el día de hoy estaré en un nuevo programa, Tú Tienes la Palabra, estaré con mi gran amigo Pedro Poole y lo más probable que esté Ricky Rubinstein. Bueno, eso, nos vemos a las 20.30, la próxima. Un gran abrazo, que estén muy bien.